Los personajes bíblicos nos enseñan a conocer el plan divino de Dios. Guadalupe Radio presenta la videoserie Personajes de la Biblia con el padre Mariano de Blas. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Yo soy el siervo de los 10.000 talentos. Mi deuda era impagable y me preocupaba mucho porque cualquier día el rey me iba a llamar. Y efectivamente un día me llamó y muy seriamente me dijo, págame lo que debes o si no irás a la cárcel. Yo, no sabiendo qué hacer, me arrodillé ante él y le supliqué, de la forma más humilde, que me perdonara. Tenme paciencia, señor, y te lo pagaré todo. Bueno, me llevé una sorpresa muy agradable. El rey no solo me dio tiempo para pagar la deuda, sino que me dijo, mira, no me debes nada. Me perdonó la deuda. Bueno, salí contentísimo del palacio y fuera encontré a un compañero que me debía una cierta cantidad, no mucho, pero me debía desde hacía mucho tiempo. Y entonces me dio tanto coraje, lo agarré por el cuello y le dije, págame lo que debes. Él se me arrodilló también, como había hecho yo. Me dijo, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Pero yo dije, no, me lo debes desde hace mucho tiempo y yo necesito ese dinero para hacer un negocio. Ese negocio está parado precisamente porque no me pagas. Y lleno de coraje y de enojo, lo agarré y procuré que se lo metieran a la cárcel a él, a su familia, hasta que pagara el último centavo. Me remordía un poco la conciencia, pero yo decía, tengo todo el derecho, me debe ese dinero y sin ese dinero yo no puedo avanzar. Y me fui tranquilo. De pronto, mientras caminaba por la ciudad, un señor de uniforme se me acercó y me dijo, el rey quiere hablar contigo urgentemente. ¿No sabes de qué? No, no sé. Entonces fui al palacio pensando, a lo mejor quiere mandarme algún trabajo. Total, yo ya no le debo nada, me ha perdonado la deuda, estoy en paz con él. Y al entrar lo vi con cara de pocos amigos y me dijo, siervo malvado, yo te perdoné toda la deuda y tú no has sido capaz de perdonar una pequeña cantidad a tu compañero y lo has metido a la cárcel. Pues ahora verás, irás tú a la cárcel hasta que pagues el último centavo. Traté de suplicarle, me arrodillé, le pedí perdón, le dije que me perdonara nuevamente y me dijo severamente, lárgate de aquí o aquí mismo te mando a degollar. Y me tuve que ir. Bueno, todo por no perdonar una pequeña cantidad que me debía un compañero. Después sí tuve tiempo de pensar, a mí me perdonaron más de 10.000 talentos. Una barbaridad de dinero. ¿Por qué no fui capaz de perdonar una pequeña cantidad? Y luego andaba ahorcando al pobre muchacho. Sí, sí me dio pena y me dio compasión, pero después, demasiado tarde, demasiado tarde aprendí la lección. Y tú, querido amigo y amiga, podrías ser también uno de los que debe una cantidad enorme, no a un rey, sino a Dios. Entonces, tú no tienes ningún derecho de agarrar por el cuello a nadie y decirle, o me pagas o vas a la cárcel. Por eso, te enseñaron a rezar así, una oración que te compromete mucho. Perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se te ha olvidado esa oración? Porque el Padre Celestial, el Dios del Cielo, que te ha perdonado tanto, pues, ¿qué va a hacer contigo si tú no perdonas a tus hermanos? Te va a meter a la cárcel y la cárcel será el infierno, no a una cárcel cualquiera. Y no vas a salir de ahí nunca, porque nunca podrás pagar la deuda. Por lo tanto, fíjate bien, ¿quién te debe dinero? ¿Quién te debe algún favor que lo has hecho? ¿Lo has perdonado? ¿No lo vas a perdonar? ¿Lo vas a agarrar por el cuello? ¿Lo vas a meter a la cárcel? Ten cuidado, porque ese rey te puede llamar a cuentas y decir, págame lo que me debes ahora sí y no saldrás hasta que pagues el último centavo. ¿Cuándo podrás pagar a Dios todo lo que Él te ha perdonado? Nunca, nunca. Por eso no tienes jamás razón para no perdonar a tus hermanos. Cuidado si no perdonas, porque tampoco Dios te perdonará a ti. Yo soy el paralítico bajado por el techo ante Jesús. Había pasado mucho tiempo enfermo. El sufrimiento de la parálisis solamente la conoce el que ha sufrido de esa enfermedad. Yo había escuchado que Jesús, de Nazaret, había curado a muchos paralíticos enfermos de muchas otras enfermedades, como la lepra, la cojera, el estar mudo, el estar sordo, y los había curado a todos. Entonces, a mí me entró un deseo de encontrarme con Él. ¿Pero quién me llevaba? Bueno, un día en Cafarnaún, me enteré de que estaba en la casa de Simón, y les dije a mis amigos, por favor, llévenme con Jesús para que me cure. Yo tenía toda la fe que se necesitaba, porque me habían dicho muy claramente otros enfermos, si quieres ser curado, necesitas una cosa sola, pero una cosa en serio, tener fe. ¿Y qué es eso? Creer absolutamente que Él te puede curar y que te quiere curar. Bueno, pues yo me armé de toda la fe posible, iba seguro de que podía ser curado por Jesús. Y mis compañeros que me llevaban en la camilla, yo les dije, procuren ustedes tener la misma fe que yo. Y se armaron de fe, íbamos todos con esa fe que se necesitaba para el milagro. Pero, primera dificultad, no se podía entrar en casa. Había tanta gente que era imposible. Por más que pedimos permiso, nadie nos dejaba pasar, porque todos querían escuchar a Jesús. Entonces, ni cortos ni perezosos, porque la fe es así, no se detiene ante nada, pues levantaron la techumbre y con cuerdas me bajaron delante de Jesús. Todos estaban mirando hacia el techo, asombrados. Y sobre todo yo, que bajaba, incluso con el peligro de que podía caerme, ya no solo paralítico, sino muerto. Y al verme Jesús, ¿sabes lo que me dijo? Yo iba a ser curado, me dijo, confía, hijo, tus pecados están perdonados. Bueno, yo no le había pedido eso, pero no venía mal, porque llevaba mucho tiempo con muchos pecados y no me había arrepentido de ellos. Y vi, así de reojo, que algunos que estaban ahí presentes, eran fariseos y escribas, empezaron a platicar por lo bajo y con cara de pocos amigos. Más o menos entendí que, ¿y quién es este que blasfema? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y entonces Jesús dijo, se ve que adivinaba los pensamientos, porque les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir a un paralítico, perdonado estos son tus pecados o levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados, entonces se dirigió hacia mí y me dijo, levántate y anda. Y yo sentí un calor en todo mi cuerpo, y yo que hacía tiempo que no me podía ni moverme, de repente di un salto, me puse de pie y todos dijeron, ¡oh, milagro! Y yo obedecí, cogí mi camilla, digo, abran paz, abran paz, ahora sí me dejaron salir y me fui a mi casa. Bien, queridos hermanos, yo les quiero decir que puede uno estar paralítico, puede uno tener las enfermedades que sean, pero la fe es capaz de curarlo a uno. Por eso yo te invito, querido hermano, a que tengas la fe que yo tenía y que tenían mis compañeros. Y desde luego, piensa que el Hijo del Hombre, que aparte es el Hijo de Dios, tiene poder absoluto de perdonar los pecados. Por lo tanto, no hay que imitar a esa gente que murmura, que critica, que no está de acuerdo con lo que Dios hace. Hay muchos que son así. Si tú escuchas Guadalupe Radio, ahí te están diciendo constantemente, produce más fe, cree con más fuerza, anímate a amar a Jesucristo. Y, de esa manera, podrás curarte de todas tus enfermedades. Porque Cristo sigue siendo el mismo que me curó a mí, es el mismo ayer y siempre. Y la fe funcionó, funciona hoy y funcionará siempre. Él dirá más tarde, no se me olvidará cuando lo dijo, el que tenga fe como un grano de mostaza, podrá obtener todo de Dios. Yo soy el fariseo que oraba en el templo. Llegué ante la presencia de Dios delante y en una postura erguida, de pie, diciéndole, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, adúlteros, ni como ese publicano. De hecho, había visto a un hombre allá, por la pinta era un publicano, y yo lo despreciaba, sentía horror ante él, y yo, ¿qué hace aquí en el templo? No soy ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que poseo. ¿Estás contento de tu siervo, Señor? Bien, pues, yo me sentía un gran servidor de Dios. Procuraba hacer las cosas para que me vieran, hacía oración en las esquinas de las calles, llevaba las filacterias, llevaba, no sé, una vida de ayuno, y entonces me ponía así, demacrado, para que la gente viera que ayunaba. Claro, yo lo hacía para que la gente viera y aprendiera, de un buen fariseo, cómo hay que hacer las cosas. Pero, es curioso, cuando Jesús habló de mí, ¿sabes qué dijo? Que el que llegó a casa justificado fue aquel, el sinvergüenza aquel que estaba ya atrás. Y en cambio yo no, pues, ¿qué más tengo que hacer para que Dios esté contento conmigo? Bueno, si nadie te lo ha dicho, fariseo, te lo podré decir yo. Todo lo que haces está bien, sigue ayunando, sigue dando el diezmo, pero, sé humilde, sé humilde. ¿y qué es eso? Pues reconocer delante de Dios, de ese Dios al que tú rezas, que eres un pecador, que eres una nada, y que te perdone. Mira, lo que el otro estaba haciendo, golpeándose el pecho y pidiendo perdón, es lo que tienes tú que hacer. La próxima vez que vengas al templo, no entres con ínfulas, no entres sintiéndote el hombre mejor del mundo, sino el pecador más grande del mundo, y ponte de rodillas, y golpeate el pecho, y dile al Señor, apiádate de mí, que soy un pecador. La soberbia, amigo, querido amigo, amiga, no le cae bien a Dios. Está dicho, ahí mismo, en la Biblia, Dios detesta a los soberbios, y a los humildes, les da su gracia. Y es que, la soberbia, es lo más antidivino, y Dios tiene recuerdos muy malos, de esa soberbia, porque, cuando creó a los ángeles, creó a uno con una belleza y una inteligencia maravillosa, y ¿sabes qué pasó? Quiso ser Dios, quiso sentirse la persona más importante del mundo, es decir, su soberbia lo cegó. ¿Y en qué paró? En ser un demonio, un demonio que siempre ha estado haciendo la guerra a Dios. Claro, a él no le puede hacer nada, pero sí a los hijos de Dios. ¿Y cómo les ataca a los hijos de Dios? Con su misma falta. Si yo les digo que sean como dioses, que se sientan importantes, que desprecian al prójimo, que se sientan lo máximo, van a caer. y efectivamente, es muy fácil hacer caer el hombre haciéndole sentir soberbio, demasiado importante. Seréis como dioses, le dije yo a la primera mujer que me encontré en el paraíso, seréis como dioses. y cayeron. Y lo sigo haciendo, lo sigo haciendo. Seréis como dioses, con la tecnología, con los inventos que ahora tenéis en la mano. Podéis sentiros como dioses, y destruir todo lo que Dios había hecho, reinventar el matrimonio, destruir la vida, hacer la guerra unos contra otros, y seréis como dioses. Sí, como dioses. Esa es la forma más fácil de hundirse. Pero, la soberbia es muy difícil de arrancar del corazón del hombre. Recuerda, si eres humilde, le caes bien a Dios. Si eres soberbio, no puede ni mirarte. Yo soy el publicano que oraba en el templo. Alcancé a escuchar la oración del señor fariseo. Tenía toda la razón. Decía, no soy como ese publicano. Efectivamente, yo era un publicano, un hombre que había pecado muchísimo, que había sido corrido de la sinagoga por el hecho de que yo cobraba los impuestos a mis hermanos, los judíos, para dárselo a los romanos. Pero no solo cobraba, sino que me aprovechaba de mi puesto para robar, para pedir de más. Y, de esta forma, pues yo vivía con riquezas, me sobraban las cosas. Y tenía una conciencia adormecida. Todo me importaba nada. Que es una ofensa, que estoy robando, que no me preocupo del prójimo. ¿Y a mí qué? Pero con el paso del tiempo, ese peso de la conciencia ya fue insoportable. Realmente, sentí asco de mí mismo, de mi vida. Así no puedo seguir viviendo. Y escuché un día a Jesús, casualmente, una parábola, la parábola del hijo pródigo. Y yo dije, ¿qué? Ha contado mi vida. Yo soy ese hijo pródigo que se ha escapado de la casa del padre para derrochar, para vivir a lo loco y a lo tonto. Yo soy ese hijo pródigo. Y en la parábola decía que un día ese hijo, harto de todo, ya sin dinero, muerto de hambre, de cansancio, de aburrimiento, decidió regresar. En ese momento yo sentí un deseo enorme de regresar. Y aquí estoy, Padre mío, Padre Santo, apiádate de mí, que soy un pobre pecador. Y me golpeo el pecho en señal de humildad. No merezco tu perdón. No merezco estar aquí en el templo, en tu presencia. Pero, si es verdad lo que Jesús predicaba en la parábola del hijo pródigo, tú lo recibiste con abrazos, con besos, le pusiste un anillo en el dedo, sandalias nuevas, una túnica nueva, e hiciste una gran fiesta. Y decías, y eso es lo que me llegó al corazón y me hizo derramar lágrimas, porque este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. De veras, Dios mío, me consideras un hijo tuyo, un hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida, que estaba perdido y ha sido encontrado. También te atreverás a hacer una fiesta por mí, una fiesta donde vas a matar al becerro gordo y donde te vas a alegrar con toda tu familia y todos tus amigos, diciéndoles, ¿saben qué? Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Por eso te vuelvo a repetir, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pero sí, el fariseo tenía toda la razón. No soy como ese malvado, ese pecador. Yo soy ese malvado, yo soy ese pecador. Pero de ahora en adelante yo quiero cambiar. Yo quiero merecer ser hijo tuyo y si me has admitido de nuevo en tu casa, yo no puedo continuar viviendo como un hijo pródigo. Incluso mi vida pasada me hace aprender una lección. Retirarme de tu casa es ir a la perdición, es ir a la tristeza, a la amargura sin final. Y por eso mi promesa es nunca jamás marcharme de la casa, estar aquí para obedecerte, cosa que antes no quería hacer, y estar aquí para alegrar tu corazón. Porque realmente, si yo hubiera sabido la tristeza que te daba marchándome de casa, nunca lo hubiera hecho. Y ahora que sé la enorme alegría que te da el regreso a la casa, pues no quiero que te pierdas esa alegría. Además, esa alegría también entra en mi corazón. yo antes era un desgraciado, ahora soy un feliz hijo tuyo, oh Dios mío. Yo soy Ruth, la Moabita. Si quieres conocer mi historia, puedes leerla en uno de los libros de la Biblia, el libro de Ruth. Resulta que una señora llamada Noemí, de la ciudad de Belén, viendo que allí había mucha pobreza, trataron de emigrar a Moab, a mi tierra, junto con ella, su marido y sus dos hijos. Uno de sus hijos se casó conmigo y con el paso del tiempo murió su marido y hacia los 10, 12 años murieron también sus hijos, es decir, mi esposo y el hermano de mi esposo. Y ella se quedó viuda y se quedó sin hijos. Muy triste, pero entonces ella conoció que en Belén estaban mejorando las cosas, que ya había de dónde sacar el pan de cada día y decidió regresar. Y entonces nos llamó a nosotras, a Orfá y a mí, y nos dijo pues ya ven que yo me tengo que regresar, ustedes quédense aquí en su tierra, pueden volverse a casar con algún hombre que les dé nuevos hijos, yo me regreso. Y Orfá, dándole un gran abrazo, un gran beso, se despidió de su suegra y a mí me dijo regresate tú también. Y yo le dije no insistas en que me vaya. A donde vayas tú iré yo, donde tú vivas viviré yo, tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré yo y allí seré enterrada. Que Dios me castigue con esto y con esto otro, si no es únicamente la muerte la que nos ha de separar. Bueno, ante esas palabras ella no insistió y nos regresamos a Belén. Si sigues ahí la historia en ese libro de la Biblia verás que yo me dedicaba a recoger las espigas que dejaban los cegadores de Booth. Estábamos en el campo de Booth y con el paso de los días pues él llegó a enamorarse de mí y nos casamos. Y fíjate como es Dios de bueno que mi hijo Obed fue el padre de Gesé y Gesé a su vez fue el padre de David el rey David. Así que yo siendo una pagana de Moab entré en la genealogía del siervo de Yahvé del hijo de Dios y eso quizás fue por aquella buena idea de no separarme de mi suegra. No cabe duda que hay suegras y nueras que se llevan mal pero hay otras que se quieren a morir. Entonces este ejemplo mío con Noemí podría servir a muchos de ustedes. Pueden ser nueras y suegras y amarse entrañablemente. Cómo me gustaría a mí que todos los novios pudieran decir esas palabras A donde tú vayas iré yo donde tú vivas viviré yo tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios donde tú mueras moriré yo y allí seré enterrado que Dios me castigue con esto y con esto si no es únicamente la muerte la que nos ha de separar y cómo quisiera yo que muchos hijos podrían decir eso mismo a sus padres quiero repetir esas maravillosas palabras que alguien me inspiró sería Dios que me inspiró esas palabras donde vayas tú iré yo donde tú vivas viviré yo tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios donde tú mueras moriré yo aquello de que la muerte hasta que la muerte nos separe y ojalá que eso lo puedan decir todos todos los que se aman y no que digan te amé demasiado para no odiarte y ahora me separo de ti tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios donde tú mueras moriré yo y allí seré enterrado gracias por acompañarnos en un capítulo más de personajes de la biblia con el padre mariano de blas esta fue una producción original de guadalupe radio disponible solo en sus aplicaciones comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición